Con el permiso, tres El baile ya ha comenzado, allá por Santiago del Estero Te tumba toda la selva, el repitar de un bongo de vuelo Aquí está toda la noche, el dulce brillo de las estrellas Bailaba la telecita, que era la rosa, que era la reina Nochecitas en que haya salientes puras, noches de treta La luna sobre el bote, en los brillantes, en las paradas Te baila en la telecita, luz divagante, como las flores Gritaba la pasada, la remolachada de amores Te baila en la telecita, la remolachada de sal Los pocos golpeando lejos, pocos de campo sonar El baile quema la tierra, incendia el pan coronar En las mudanças del tiempo, transita el polvo de al Águil se ha puesto en la hoja, el rubro se esconde Ya con la campanera, Santiago de la fiesta La fiesta se alegrará Te gusta la pobrecita, trae la danza, le da un consuelo Tu pocos de romper moridos, un pie de calzo, truco de fuego Te besita, te besita, te ha vuelto lluvia, te ha vuelto luna Te ha vuelto propensas, con la provincia, te deseo Te gusta la pobrecita, trae la danza, le da un consuelo Te gusta la pobrecita, la remolachada de sal Te baila en la telecita, la remolachada de sal Te baila en la telecita, luz divagante, como las flores Gritaba la pasada, la remolachada de amores Te baila en la telecita, la remolachada de sal Te baila en la telecita, la remolachada de sal